¿Qué es el problema, Jesús? Ahí radica donde no se puede ser el Estado mejor catalogado, pero pues si no hay denuncias. O el más silencioso, ¿no? El más temeroso de levantar la mano, de poner una denuncia, porque hemos escuchado aquí que damas que se han sentido ofendidas van y ponen una denuncia y las mandan a freír espárragos. No pasa nada. Y no pasa nada. Y las tienen de vuelta en vuelta en edificio en edificio. La Secretaría de Educación Pública está plagada de denuncias por acoso sexual y no pasa nada. Y aparte la defienden, la protege el ciudadano gobernador. Si alguien se siente ofendido por alguna razón, pues va a decir, ¿a qué voy? ¿Qué está pasando? Nada más me van a exhibir, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el señor. Hoy, por cierto, también Lupita le pregunta respecto si hay o no denuncias contra exfuncionarios. Dice, solamente está judicializada una, la del Instituto de Vivienda. No dicen contra de quién ni nada, ¿no? Pero ya pasó el proceso de administrativo primero. Posteriormente, la Procuraduría hace su trabajo y la judicializa. La Paz allá donde pueden dictar sentencia o no, ¿verdad? Pero bueno, fue cauto, la verdad, que manejó de manera interesante el señor Procurador ese tema. Porque dijo, hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Depende de las áreas administrativas de cada una de gobierno. Por ejemplo, Secretaría de Finanzas, Administración Portora Integral. Van a la Contraloría y la Contraloría las manda para acá. Hasta el momento tenemos una. Y está bien. Sí, sí. Se protegió. Exactamente. La bolita está de aquel lado. Exactamente. No está de mi lado. O sea, lo que yo tengo registrado aquí es una. Ya la trabajé y la pasé a donde debe estar. Si recibimos otra, pues seguramente estará. Haremos lo propio. Haremos lo propio, ¿no? O sea, un hombre que conoce su trabajo y no va más allá en lo político. Es lo que necesitamos. Cuida mucho las formas. Que necesitamos, en verdad, que dejen un poquito el selfie y el 2024 al lado y se pongan a trabajar. Bueno, pero eso va a estar más complicado que, ¿verdad? Sí. Está muy, muy, muy complicado. Pues de esto y más vamos a estar hablando en este espacio, amigos Radio Escuchas. A la gente que nos vea a través del Facebook. Vamos a otros temas también que están en la opinión pública y que por acá nos están haciendo llegar poco a poco. Bueno, nos dicen el tema de la desplastificación que tomábamos el día de ayer. Bueno, está en el Congreso del Estado, pero está una ley, pero nadie le hace caso. No, como muchas otras, como está la ley de movilidad y hay bastantes, Jesús, que están ahí en la congeladora, que no se mueven. Y parece que así van a permanecer, a menos que algún diputado deje de lado los intereses, deje de lado el protagonismo y diga vamos haciendo esto, vamos a trabajar. Pero por lo menos difícil, dijeras tú, todos están pensando en el 2024, sí. Es correcto. Y bueno, también acá el amigo Larumbe nos envió un video que publicamos en el Mangle. De nueva cuenta, los inspectores del transporte estatal, porque si se identificaron, están pues deteniendo Uber, son los elementos que están trabajando en Uber. Por ahí publicamos el video. Tenemos el audio que se entra el inspector y también pues el chofer de Uber levantando el vehículo. Bueno, volvemos al tema de la poca actualización de la ley de movilidad y transporte, más de 25, 30 años, obsoleta, como muchas que hay en el Estado. Nadie le ha querido entrar y ya hubo problemas con los Uber, ya hubo problemas con los camiones que están moviendo la carga pesada ahí, que en las remodelaciones de calles. No se digan los piperos. Y ahí vamos, ¿no? Y los taxistas. Y los taxistas, es correcto. Y no le entra ningún diputado a ese tema de modernizar, actualizar, revisar por lo menos la ley de transporte. Y Juan Pérez Cayetano, que estaba diciendo que vamos a entrarle con todo, si hay que moverle, hay que moverle, pero sí es necesario. Silencio sepulcral. Ya no volvió a tocar el tema, Jesús. Igual la diputada Gabriela Montoya. Tampoco. Dijo que con todo iban para ese tema, que ya bastaba de mesas, de diálogo, que tenían que entrar a legislar. Se apagó el asunto también. El Plan Estatal de Desarrollo no contempla el tema, ¿eh? Hay que recordarlo. No, 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 no está. Y bueno, los problemas siguen surgiendo, siguen surgiendo. Y el bueno del señor, usted lo va a escuchar un poquito más adelante, el inspector de transporte, dice, a mí me mandaron. ¿Quién me mandaron? ¿Quién me mandaron? ¿Quién me mandaron? ¿Quién me mandaron? El artículo tal, la ley tal, vieja la ley. Sí. No existía nada de eso, yo creo que es del 84 la ley, la que está bien, como muchas, ¿eh? Como muchas que no... Obsoletas. Pasan legislaturas y pasan legislaturas y se las pasan en otros temas, ¿eh? Sí. Lo que es, hace ruido, lo que causa polémica, ahí es donde les encanta estar, ¿no? Ajá. Creando controversia. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, si usted no lo permite, amigo que nos sigue, amigas que nos siguen a través de las redes sociales. Ya está Lupita por ahí en WhatsApp, ahorita lo vamos a conocer. Y desde luego vamos a conocer más detalles de la información después de esta pausa. Quédate en El Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp, 624-355-4178. Búscanos en Facebook, como Jurídico Zamorano La Paz. Ya probaste las alitas y boules más ricos de La Paz, porque sabemos lo que es comer bien. Wings Garage trae para ti una gran variedad de deliciosas salsas para tus alitas y boules. Acompáñalas con unas papas fritas, aros de cebolla, dedos de queso y más. Encuéntranos en 5 de Febrero y Padre Quino. Contamos con todo tipo de pago, efectivo, transferencia y pago con tarjeta. Ya sea con servicio en el lugar o pide u ordena a domicilio al 612-197-3687 y 612-228-5721. ¡Te esperamos! Radiante FM Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En Frutas y Verduras Irakua estamos en busca de tu talento para cubrir las vacantes de Auxiliar Contable, Auxiliar de Mantenimiento y Chofer de Reparto. Ofrecemos pago semanal, servicio de comedor, prestaciones de ley y excelente ambiente laboral. Llámanos, 624-120-0100 o visítanos en Flor de Pitaya, Lote 2, Colonia Brisas del Pacífico, en Cabo San Lucas. Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que Mi patrimonio no se vende. El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos. Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito. Llama al 5512-34-5678. En Huascanánil y Basintilo. Yo soy custodio de mi patrimonio. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Radiante FM. Ya estamos de vuelta en El Mangle con Jesús Taylor García. Bien, continuamos en este espacio en vivo, por supuesto. Nos vamos directamente al tema de, pues ya se vendieron las camionetas blindadas famosas que estuvieron ahí paneándose y empolvándose en la Plaza de la Reforma, en la capital del Estado, frente al Palacio de Gobierno, en abanico, estaban ahí, ¿no? Y pero ahora resulta que eran algunas ya viejitas y se vendieron nada más las blindadas. Yo recuerdo que eran diecinueve que se iban a quedar con dos. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a las palabras del señor gobernador. Ayer lo declaró en rueda de prensa banquetera. Y regresamos. Ya salieron las puras blindadas. Cinco millones de pesos. Las otras las vamos a entregar para los bomberos, patrullas, que tengan ahí esa suburbia con su torreta y demás que les sirva. Ya, ya vendimos cinco, digo, la blindada, en cinco millones de pesos todas. ¿Y el resto? No daban más, por las otras no las quisieron, porque ya algunas están muy viejas, de verdad están, digo, no es por eso que se les vaya a dar a los compañeros bomberos, pero les van a servir más a ellos que venderlas. Esas se las vamos a entregar a ellos, no sé exacto el número que, las están arreglando y de entregarse en todo el estado para que tengan los bomberos una especie de apoyo ahí. Bueno, son las palabras del señor gobernador, a su estilo y manera, ¿no? De dulce, de chile y de manteca, pero acá al señor Sarasúa no le salen las cuentas. Pues que dice que, bueno, primero mi pregunta es, ¿a dónde van esas, de qué sirve el bombero camionetas y blindadas? Pues que van a ser. Que las blindadas son para los, para los que los bomberos, las que no están blindadas. Pero, si dio a conocer que eran nueve camionetas blindadas, dos se iban a quedar, quedaban siete. Sí. De las siete vendió cinco, quedan dos. ¿Y esas dos dónde están? Venían para acá. Ah, no, ya se habían quedado con dos. Es lo que te digo, de nueve se habían quedado con dos, está perfecto, quedaban siete, vendió cinco, quedan dos. Ahora resulta que ya no, ¿qué pasó? Le deben hacer, a lo mejor lo traía abajo de la manga. Pero, pues entonces revisen, porque ya no están saliendo las cuentas. Pues ayer le faltaban millones, ahora le faltan camionetas. Camionetas, no, pero. Ayer eran treinta, los cincuenta, los cien. Luego cien. Aquí eran diecinueve, quedaron diecisiete, porque se habían dicho que se iban a quedar con dos. Sí. Blindadas, eran nueve. Sí, eran nueve, quedaban siete, porque dos se iban a quedar, está perfecto. Y ahorita dijo cinco, te quedan dos. Ya no las dice. Pues así las cosas. No. Y el dinero, cinco millones de pesos, ¿por qué? Pues no sé si a melón por peocha, no sé. No sé cómo, no, pues ya. Igual regaló dos. Dónde van a publicar eso, este, dónde se licitó, fue adjudicación directa, se la vendieron a quién, a un empresario, a un narcotraficante, a quién. En qué estado van a estar circulando, o sea, qué, no es así nada más, Jesús, dar a conocer. Vendí cinco camionetas y lo que sigue, igual puede decir la señora de los burritos, vendí cuatro burritos, cinco burritos. No, estamos en el estado de la improvisación y hacer las cosas en la rodilla. Pero, pero son camionetas blindadas, es un tema muy delicado. Es correcto, no cualquiera. Como todos los que tiene que abordar el ciudadano gobernador. Son importantes. Son importantes. Y debe de tener claridad y certidumbre. Y luego, ¿por qué anda en el veintiuno de Mitovsky, pues? Ahí está. Por cierto, se reunió con los voceros, ¿y viste? Sí. Sí, viví bien. Interesante lo que declaró el señor director, que es jefe de oficina, ¿qué es? ¿No lo viste? Sí, sí, vi la publicación. Dice, reunión con enlaces de comunicación social con el gobernador Víctor Noel Castro Cosío. La comunicación social debe servir a la gente acercándole información útil para su desarrollo. Por ejemplo, sobre cómo puede acceder a programas y servicios, pero también debe combatir la desinformación y contribuir a formar mejores ciudadanos comprometidos con la comunidad, conscientes de que a la sociedad no les sirven las fake news, el chantaje, o que se abone a la infodemia. ¿Qué tal? La Cuarta Transformación asume estos y otros grandes retos en esta materia. Gracias, compañeros y compañeras, por su apoyo, por su disposición para ser equipo. Puro pa' delante. Puro pa' delante, el eslogan del gobernador, ¿no? El vocero, ¿no? Es Vladimir Torres. Sí. El puro pa' delante es del gobernador, ¿no? Exactamente. ¿La dominguera que se aventó allí, viste? No. Infodemia. Ah, infodemia. Sí, sí, una palabra que Wikipedia, antes de lo que fue la pandemia, lo manejaba como un exceso de fake news, estas noticias falsas que se llegan, cuando se cae en exceso de noticias falsas, Wikipedia lo nombra infodemia. Es como que exceso de noticias falsas. Después de la pandemia, pospandemia, la Organización Mundial de la Salud lo nombra como un exceso de información, pero cierta o falsa. O sea, ellos utilizan ya el término, no solamente en la pandemia, un exceso de información. Te puedo llenar un exceso de información a ti, Jesús Taylor, de cosas que son ciertas, pero es demasiado. Te estoy dando demasiada información por todos los medios, por todos lados, o te estoy mintiendo por todos los medios, por todos lados. Te estoy bombardeando, pero ya de una información cierta o falsa. Entonces, si nosotros estamos bombardeando de información cierta, pues. Bien. Ahora que en vez de decir medias verdades, ¿cómo se le podrá decir? O imprecisiones, como las que estamos citando aquí. O sea, eran tantas camionetas, quedaron tantas, nos faltan tantas. Los millones que están desaparecidos. Ahí eran 30, luego 50, después 100. Pedí un préstamo, no pedí. Bueno, sí, siempre sí eran dos. Sí, eran dos, no eran uno, eran dos. No les informé en noviembre porque no tenía caso. Mejor hasta marzo y abril. Entonces, ¿cómo se le llama? ¿Fake news? No, ¿verdad? No, no, no. Eso ya no es fake news. Infodemia está bien. La estamos llenando de información cierta. Es correcto, sí. Bueno, estaría a ver, también estaría a ver de qué parte de la información la están viendo. Bueno, es institucional, ¿no? Gubernamental. Gubernamental. Así es. Bueno, pues ahí está. Nosotros hacemos nuestro trabajo simple y sencillamente en base a los hechos y la realidad, ¿no? ¿Por qué los reúnen? Pues yo creo que era porque se corrió el rumor de que lo iban a sacar. Habla de Mir Torres. Ah, ¿no lo van a sacar? No, no sé. Pero se corrió el rumor. O sea, ya sabes que me imagino así como publica eso para decir estoy firme, ¿no? Eso en política. No, es el que estás más endeble que nada. Pero sí, yo creo que coincido. Pues el llamado debe ser porque algo no se está haciendo bien. Creo que no estás manejando bien la imagen del ciudadano gobernador. Pero es que el problema, Jesús, es que el gobernador tampoco ayuda mucho, ¿no? No, porque un día dice una cosa y al día siguiente dice otra. ¿Qué puede hacer su equipo de comunicación? Ahora, ¿qué hay campañas eficientes? No, porque la de no te pases. O sea, eso fue un fracaso. Totalmente. Yo creo que fue la única que yo registré. El programa Tu Bienestar nos une, ¿cómo era? El Bienestar nos une. Es correcto. Ya se acabó, ya está acabando este mes y ya no se une la primera quincena. Es correcto. Ya más van a abrir el tropezón que se da cuando, ¿no? Pero no sale tampoco el escenario de medios, escenario de propaganda, todo lo que es el concepto. Tal vez el público lo entenderá, no lo entenderá. Pero bueno, cada que sale un programa de cualquier administración se acuerpa, se hace andar líneas discursivas, se atiende por parte de los funcionarios de primero o segundo nivel, no porque sea de importancia, sino porque sea el cargo que ocupan. En fin, se hace andar toda una maquinaria y no vi nada. Yo no registré honestamente nada con ese nivel de austeridad que les caracteriza. Ahora sí que el tema de recortes presupuestales, la ley lo marca. El primero que tienes que afectar, se dice afectar porque es comunicación social, en la administración federal, estatal o municipal, siempre la primera que tienes que recortar es esa, la de comunicación social. Y la última, salud y educación. O sea, eso es lo último que puedes tocar en caso de que quieras hacer compactación o ahorros, que le dicen ellos que no es ahorro, simplemente pasa el dinero de un lado para otro, ¿no? Pero sí es la primera. ¿Por qué he quitado un fonden entonces? ¿En qué momento se...? Impresionante eso. Nos preguntan si irá a estar el señor gobernador mañana en lo de Salmex. Esa es una pregunta interesante, es algo que tenemos que darnos en otro cita ahí para ser testigos, Jesús. Claro, que nadie nos cuente, que nadie nos cuente. Porque a final de cuentas... Segalmex. Segalmex, encabezado por el exgobernador Leónel Cota Montaño, un grupo político antagónico. San Lucas, también cuenta, delegación. Entonces, antagónico al grupo político del gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío. Este grupo antagónico, Lucia Trasviña, Rubén Muñoz, Leónel Cota Montaño, Manuel Cota, Leonelito Cota, el mismo Oscar Lex. Todo este grupo político no ha asistido ni con Claudia Sheinbaum, ni con Adán Augusto. Por cortesía política debes invitar al gobernador. Caramba, pues es el gobernador, ¿no? O sea, hay niveles. ¿A quién le toca eso? ¿A titular de Segalmex? Es correcto, sí, al señor Leónel Cota. Me imagino que le puedes hacer oficialmente la invitación o bien echarle una llamadita. Sí, cómo no. Puede ser, la cortesía, ¿no? Se sabe que hay diferencias de hace muchísimo tiempo entre ambos dos. Sí, 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 sí. Desde mucho tiempo. Y está ahí también metido Omar Castro. Tú citaste un caso, ¿recordás? Claro, el jueves en una llamada telefónica citaba él cuando se unieron supuestamente todos los perradistas. En esos consejos del perradista, cuando todos eran perradistas. Cuando todos eran perradistas e iban en un solo grupo para ver quién era el candidato del PRD, Marcos, Luis Armando, René Núñez. Concluyó la administración de Narciso Gómez Montaño. Así es. Y Leónel Cota era un ácido crítico muy fuerte. Así como lo impulsó para que llegara la gubernatura a la postre. Lo criticó. Lo criticó, pero con elementos. Éramos el último lugar en transparencia en el país, en esa administración. Y Leónel Cota lo señalaba con puntualidad, se puede decir, ¿no? Así es. ¿Y en ese consejo lo defiende, dices? En ese consejo le gritan, le gritan a Leónel. De hecho, Adrián Chávez. Próximo dirigente de Morena en Baja California Sur. En ese entonces dirigente del PRD. Tuvo que parar ese consejo. Estaba de referí ahí. Estaba de referí porque tanto Víctor Manuel Castro Cossío, como en calidad de exalcalde, y Omar Castro, como dirigente de la SEP, de Educación en Baja California Sur, estaban criticando muy fuerte a Leónel. Estaba ahí presente porque estaba criticando al entonces gobernador, Narciso Agúndez Montaño. O sea, Omar Castro y Víctor Castro defendiendo. Sí, se imagina ser el 2010, por ahí. O antes, ¿no? Cuando todos eran perradistas. Cuando todos. Bien, pues es desde ese, dice, o a lo mejor es de, posterior a eso también ya había diferencias políticas. Claro, pero, pero desde ahí viene, entonces sería interesante ver si va a estar ahí en Segalmex, porque quieras o no, Jesús, es una banderita que está colocando. No, es una banderota. La estoy poniendo en este territorio y sé por qué la estoy poniendo aquí. Es correcto, es un hombre que sabe, entiende y pues sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Sí, me imagino que ahí sí vamos a ver al alcalde Oscar Lex, probablemente a Lucía Trasviña. Es correcto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a, para no adelantar, ¿no? Y ya cuando ocurra, pues lo estaremos comentando en este espacio, dando nuestro particular punto de vista. Usted tiene el suyo, es por supuesto muy, muy, muy respetable, pero bueno, vamos a comentarlo por acá. Vamos a hacer una pausa, vamos a rezar también con el tema de turismo, que no es tema menor, y el tema de los Uber, que ya se volvió a poner color de hormiga. Quédate en El Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp, 624-355-4178. Búscanos en Facebook, como Jurídico Zamorano La Paz. Ya probaste las alitas y boules más ricos de La Paz, porque sabemos lo que es comer bien. Wings Garage trae para ti una gran variedad de deliciosas salsas para tus alitas y boules. Acompáñalas con unas papas fritas, aros de cebolla, dedos de queso y más. Encuéntranos en 5 de Febrero y Padre Quino. Contamos con todo tipo de pago, efectivo, transferencia y pago con tarjeta. Ya sea con servicio en el lugar o pide u ordena a domicilio al 612-197-3687 y 612-228-5721. ¡Te esperamos! ¿Recuerdas tu primer amor? ¿O aquellos amigos inolvidables? Hay épocas que nunca pasan de moda. Y la música es su mejor distintivo. Revive lo mejor de antaño. Ahora las noches son de collage. Viernes y sábados de 11 a 12 de la noche. Solo por Radiante FM. ¡Esto es el ritmo de la noche! Desde el 2018 el INE implementa una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas a diputaciones federales. Por ello, por primera vez el INE realizará una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas para conocer sus opiniones sobre cómo verificar los lazos entre esas candidaturas y sus comunidades. Si perteneces a un pueblo o comunidad indígena, el INE te invita a participar del 2 al 21 de julio. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. La Cámara de Diputados a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas invita a participar en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022. Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del Sistema en Línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 31 de julio de 2022. Más información en el sitio web www.cefp.gov.mx Cámara de Diputados 65ª Legislatura Ya estamos de vuelta en El Mangle con Jesús Taylor García Continuamos y continuamos con el tema del turismo en sus diversas facetas. Es muy amplio el tema del concepto, ¿no? Es importante conocer el punto de vista de la titular de la Secretaría de Turismo, Economía, Sustentabilidad y Desarrollo. Todo eso. Pero bueno, Maribel Collins estuvo aquí en San José del Cabo, recibe el vuelo Madrid-Cabos-Sanluc-Los Cabos y que hemos estado comentando y me han mandado mensajes y todo aquello porque hicimos una comparativa, recordarás, del crucero turístico, el crucerista que le dicen, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo permanece en puerto? Y bueno, vale la pena recordar el punto de vista que tiene la Secretaría de Turismo en Baja California Sur, Maribel Collins respecto a este tema, ¿no? Del vuelo Madrid-Madrid-Sanluc-Sanluc-Sanluc-Los Cabos-Los Cabos. Bueno, pues vamos a estas nostálgicas palabras que hace y declara la Secretaría. Estamos nosotros escribiendo una nueva hoja en la historia del turismo en Baja California Sur y sobre todo aquí en Los Cabos, porque este será el primero de muchos vuelos que nos visitarán de Europa, de algunos otros nichos de mercado emergente. Entonces, para nosotros es de vital importancia que el turista se sienta cómodo, cálido y que estamos seguros que próximamente vamos a tener más vuelos de Europa. Y también... Bien, pues es la Secretaría de Turismo, Maribel Collins. Ella tiene su particular punto de vista, lo hemos observado, ¿no? Y bueno, acá hacíamos la conjetura necesaria respecto a lo que es un vuelo de Europa. Para nosotros, y lo contamos a la SUA, gente que no nos ha escuchado, pues es una cortina de humo, simple y sencillamente, de la cual se está acorregando Fiturca, la Asociación de Hoteles, Consejo Coordinador Empresarial, que traen ahí una rebatinga impresionante con el fin de elevar lo más posible Madrid, San José, etc. Pero bueno, para nosotros es nada más una justificación de lo que no han hecho por años, ¿no? Así es. Y la verdad, la rentabilidad es lo que estábamos platicando otra vez también, de que hay otro tipo de cruceros que dejan más recursos. Sobre todo, sí, en caso comparando con este tipo de vuelos, que realmente lo comentamos la vez pasada, son vuelos comerciales muy, muy baratos para llenar un hotel. Son plazas para llenar un hotel. X o Y tienen un convenio, esa cadena de hotel con ese avión, aerolínea, y me traes estos que necesito llenar el hotel. Entonces, ese poder adquisitivo o la derrama económica que dejan, comparando con algunos cruceros, pues es insuficiente. O sea, no tiene comparación. Comparando con otros turistas que vienen, plan europeo, pagan todo, salen, consumen, se divierten, dejan derrama económica importante. Entonces, si ya no hay comparación, ya es un turismo de cruceros, turismo de aviación, muy bueno, turismo aéreo, pero este sí no. Creo que sí, la secretaria se va con la finta tremendo. Muy feo, muy feo. Ella se encabeza ahí el evento, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Si los de Fiturca no tienen nada que ver. Imagínate la secretaria turista. Eso, yo creo que se juntó, Jesús, la necesidad de Fiturca, de dar a conocer que se trae un vuelo, justificar el dinero, las cantidades, con el desconocimiento de la secretaria de turismo. ¿Te imaginas este tema en el primer informe del gobierno? Lo van a decir, te puedo asegurar. El de Londres, San José también, aunque ese duró poquito. Aunque duró, y este no creas que va a durar mucho, Jesús. Porque alcanza el septiembre nada más. Así es. Bueno, tallando un poquito el lápiz, y para darnos una mejor idea, ya sea en manzanas, en peras o en chayotes, que también cuenta para algunos. También hay. Bueno, un barco crucero, un crucero, esos que vemos en Cabo San Lucas, a veces en La Paz y muy escasamente en Loreto. Un barco crucerista, y lo comentábamos, pues, promedio, porque ellos sí llevan una estadística, estuvimos llegando por ahí, bajan a Puerto Cabo San Lucas o Los Cabos, dos mil personas. Nos vamos a cuadrar en los números, dos mil personas. Un promedio de gasto de cien dólares. Por persona, ¿no? Por persona. A veinte pesos dólar, fluctúa, puede cambiar, ¿no? La fluctuación. Pero vamos para cerrarnos. Bueno, doscientos mil dólares en cuatro horas, que es lo que permanece. Si está a veinte pesos el dólar, estamos hablando de cuatro millones de pesos que se le inyectan directamente a la economía del municipio de Los Cabos y de Baja California Sur por crucero. Si vemos tres, serían doce millones de pesos en cuatro horas. Directo. ¿Por qué? Porque se baja el turista, compra algo, se toma algo. Come. Come. Se divierte. Eso es inevitable. Baja a consumir. Sí, sí, sí. Si le gusta la gastronomía. Es el promedio. Esta estadística la llevan las empresas de cruceros. Son muy específicos. Esa no la toca Fiturca. No, no. Esa no la toca Fiturca. Saben ellos de qué edad esto. Es impresionante el número que tienen y lo comparten, que es lo más importante. Entonces, de ahí sacamos los datos. En un buen día, tres cruceros, doce millones en derrama, inyección directa a la economía estatal, se puede decir, porque ya entran Los Cabos, ¿no? Claro. Pero un vuelo a la semana de Madrid, Europa, Madrid, España, Europa, a San José del Cabo y revisamos, está publicado en el Mangle, los paquetes promocionales que están haciendo. Es por nueve días, ocho noches, nueve días. Todo incluido. Boleto de avión, hotel, malete, todo. Todo está incluido ahí. Si nos vamos al paquete más caro, serían 1,500 euros. A 21 pesos euros, ¿no? O sea, puede fluctuar, puede moverse, ¿no? 21 pesos lo vamos a poner. Serían 31,500 pesos por persona. Ponle tú que ese avión que llegó hubiera venido lleno con 400 pesos. Que no es cierto, no venía lleno. No, no, no venía lleno. Hasta en eso mintieron. Bueno, serían 12,600,000 pesos en ese vuelo. En un buen día de cruceros, es lo mismo. Pero la diferencia, creo yo, es que este recurso de 12,600,000, entra a la empresa. A la empresa que contrata allá, los trae todo incluido y no hay derrama en la economía local. A diferencia del crucerista, que baja a puerto, al que lo atiende, al que lo lleva, si quiere se vuelve a subir, va al arco, se regresa, le dan servicio. Ese sí gasta. Claro. Y el otro, el que viene de Madrid a San José, simple y sencillamente, lo absorbe todo una empresa que tal vez ni siquiera los impuestos los estén pagando en Baja California Sur. No, 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 por seguro que no. O sea, esa es la diferencia que no le cabe en el cacumen a muchos funcionarios y que están aprovechando, los que hemos señalado aquí, que están defendiendo lo indefendible. Conservar un presupuesto que ya se les fue, que deben de estar solamente negociando, que es Fiturca. Sí, 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 están negociando los porcentajes con cuchillo en la boca, como se dice. Correcto. Pero de ahí en fuera, solamente va a quedar eso, negociar entre Fiturca y gobierno del estado, cuántos, bueno, congreso. Sí, sí, sí. Aquí la diferencia, repito, es que el crucerista inyecta directamente, ¿no? Sí. Paga el negocio, X, Y, Z, restaurante, cervecería, lanchero, ahí pa, pa, pa. El otro no, el otro le paga a una empresa y esa empresa le da todo. Y no salgas. Y no sales. Porque aquí, porque en el paquete no viene a salir. No viene a salir, no viene, pues te vas a trasladar, no, no. Es en el hotel, yo te traslado del aeropuerto al hotel, etcétera, por supuesto el vuelo de avión y de regreso. O sea, todo el paquete está incluido ahí y no hay, bueno, la derrama es para la empresa específicamente. Y el gasto que genera la empresa o este tipo de cadenas hoteleras para el destino y qué gasto le genera el crucerista o el crucero al destino. O sea, realmente lo he comparado muchas veces, para alimentar este hotel o esta cadena hotelera se necesitan empleados. Y los empleados tienen hijos, tienen familia, tienen esposa. Van a necesitar una casa, van a necesitar un terreno, van a necesitar agua, luz, drenaje, seguridad, escuelas, hospitales. Se desencadena muchas cosas para que no deje nada de derrama económica este hotel al municipio de Los Cabos, pues no, está muy difícil. Bueno, dice don Juan Luis, el dinero no sale de España. Para nada. La línea es española. El hotel es de capital español. El director del hotel es español. Bueno, hasta el vino y el jamón también es español. Imagínate. Esa es la economía, el recurso, los 12 millones y cacho que estamos calculando, todo va para allá. A diferencia de, bueno, por atracar un buque en Cabo San Lucas, ya tiene que estar pagando la API. Es lo que decimos. ¿Y qué hacen estas cadenas hoteleras? Solamente exprimen la marca. Es correcto. Los veo y los escucho, dice José Luis Pugalizardi, que ya amenaza con estar el próximo viernes. Ah, ya se le extrañó el viernes pasado. Exactamente, sí, porque te estaba acaparando ahí Elías Medina. No, no es cierto. Por supuesto, Puga, súper invitado. Tuve ahí unos convenientes, pues a todos nos puede pasar. Pero bueno, vamos a abordar varios temas ahí. Y bueno, Rubén Darío Jiménez, saludos a Jesús y Cristian. Ante lo imposible, los inspectores de transporte. Ah, vemos ese tema. Ya pidieron ayuda al transporte estatal, ya empezaron a molestar a las personas. Es correcto. Fíjese que tenemos precisamente, ¿pasamos ese tema? Pasamos ese tema. Bueno, este audio nos manda el amigo Larumbe, prestador de servicios de Uber. Y bueno, mientras la secretaria de Turismo, Maribel Conex, anda ahí en su mundo utópico, en el romanticismo que parece estar envolviendo esta administración, la realidad, la realidad es esta que nos está platicando. Bueno, esta discusión, se puede decir, entre un inspector que se identifica en transporte estatal y un prestador de servicios Uber. Esto ocurrió hoy en la mañana. Ok, perfecto. Entonces, aquí, ¿cuál es el documento que me estás pidiendo, por favor? Concesión para prestar un servicio público de transporte o el permiso en su defecto, un permiso que otorga el director de transporte para poder prestar un servicio público de transporte. Ah, ok. Entonces, esto lo veo. Señores, aquí esta persona me está levantando, traigo los clientes. En la cuestión... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Entonces, traigo los clientes arriba, traigo la aplicación, traigo mi servicio. Traigo mi servicio. Aquí la persona me está parando por no prestar el servicio de transporte, ¿sí? De plataforma de Uber, en la cual no quiere que realicemos el servicio. Sí, aquí me está infreccionando, me quiere infreccionar, me quiere recoger el vehículo. Aquí está la persona. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ahorita ya me identifique, caballero, con usted, como le estoy diciendo el presidente... ¿Cuál es tu nombre? Por favor, te lo estoy pidiendo. Uberto Márquez, inspector de transporte del gobierno del estado. Ok, gracias, muy amable. Bien, al final, el señor inspector obedece la instrucción que le está haciendo su director o su secretario, ¿no? Marco Antonio Gutiérrez es quien está dando la instrucción y bueno, estas personas son las que tienen que ir en la vía pública, seguro en Cabo San Lucas, de nueva cuenta, bueno, se escuda en una ley que es totalmente obsoleta, que nadie le ha entrado. Tiene siete diputados locales en el municipio de Los Cabos y nadie habla del tema. No, nadie toca el tema. Este es el mundo real, ¿no? El que platica la secretaria de Turismo. Pero es que parece que viven en un mundo paralelo, en un mundo donde... En otra dimensión. En otra dimensión, hablando de dimensiones la vez pasada, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, la alcaldesa dice que el mejor verano de toda la historia en La Paz. Sí. La secretaria de Turismo diciendo que... Haciendo historia, dice. La secretaria de Turismo diciendo que el mejor arribo y se está en otros niveles gracias a este tipo de vuelos y arribos al municipio de Los Cabos. Y no deja nada. No deja ningún tipo de rama económica. Una cortina de humo, nada más. Y el gobernador diciendo que nada más tenía cinco camionetas. Ya todo quedó sano y salvo con las camionetas blindadas. Entonces, híjole, las autoridades en otro mundo, en otra dimensión. Sí, pero la realidad está en las calles de San José del Cabo, de Cabo San Lucas. La situación es ríspida. A la persona que estaba hablando, que escuchamos, le levantan la unidad, trae una grúa, se sube, pierdes economía, tu patrimonio familiar ahí. Sabemos que la ley de transporte trata de más de 30 años. El plan estatal de desarrollo no lo contempla. La modificación no va a existir. El Congreso del Estado guarda silencio. Andan en lo que sea, menos en temas trascendentales. Opinando del voleo y todo aquello. Quieren expropiar. Y no ves lo que está pasando en tu casa, en tu distrito. Es que es muy fácil opinar de fuera y no opinar de lo que te está sucediendo adentro. ¿Qué es lo que realmente se debe de responsabilidad del ciudadano gobernador? Porque los inspectores se identificaron como de parte del gobierno del estado, no municipales. Él dice que parte del gobierno del estado están operando. Es un tema, Jesús, esto del Uber, los taxis, la ley de movilidad. Cada vez nos hace dar cuenta. Los piperas, este como que hay intereses, muchos intereses al interior. ¿Para eso está la ley? Pues sí, Jesús, pero parece que nos recuerda que ahorita el Congreso que tenemos. El Congreso pasado no servía para nada. Y este Congreso está copado por un solo grupo. Un grupo político. Está un poquito arriba. Sí, un poquito arriba. Entonces, parece que esta ley de movilidad es la punta del iceberg de muchos intereses de hoy los que nos gobiernan. Por eso no lo mueven. Por eso no quieren que esto avance. Por eso no lo toman. No toman cartas en el asunto y dicen, ahí está. Porque se supone, Jesús, que ya estaba. Ya estaba por ahí la ley modernizada. Sí, hicieron foros. Los pagaron carísimos. Entonces, están por ahí los papeles. Están por ahí para subirlos y empezar. No sé. Pero no quieren hacerlo, no quieren tomar este tipo de tema. Los temas fuertes, importantes, trascendentales. No le entra a ningún diputado. Por los intereses. La verdad es que sí es lamentable porque, caramba, o sea, esto sigue pasando. ¿Qué van a esperar? ¿Que haya violencia? ¿Otra huelga? Otra huelga. Lo que nos tocó. Que vuelvan a cerrar. Ah, sí. El acceso de la delegación San Lucas y la glorieta San José. Y ahora sí no me muevo hasta que me resuelvas. Es correcto. Así te digan que te van a sancionar y, de todos modos, lo estás sancionando. Claro. No los dejas trabajar. Estás generando una bomba de tiempo, ¿no? Y tan a gusto que se pasean de arriba abajo, tomando selfies por todos lados los diputados. Qué ganas de hacer hogueras por todo el estado, ¿no? Ya hicieron eso los Uber. Los transportistas, don Peros, o como quieras llamar, que están trabajando en las obras de pavimentación, también hicieron paro ya. O sea, los taxistas, no se diga, están reclamando una mayor dotación de placas y de mejor distribución, porque también es aleatorio y discrecional. Sí. Sí, ya lo señalaron. Porque allá sí siguen dando y aquí no. Y ahora los Uber vuelven a tomar el tema, ¿no? O sea, vas tema tras tema y cada vez más complicado el escenario. ¿Cómo se pondrá el primer informe, Jesús? Interesante, muy interesante, ¿no? Y más si le tomas los temas a juego. No pasa nada. Es de otro grupo. Chantajes políticos. Cómplate tu pozo. Cómplate tu pozo. Exacto. Bueno, nos vamos a la última pausa que tenemos en este espacio. Dos temas por abordar en lo que sigue de programa, Procuraduría de Justicia y el tema del agua en el municipio de Los Cagos. Pero bueno, no podemos tratar la paz en Los Cagos, ¿verdad? Volvemos con eso. Quédate en El Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp, 624-355-4178. Búscanos en Facebook, como Jurídico Zamorano La Paz. ¿Ya probaste las alitas y boneless más ricos de La Paz? Porque sabemos lo que es comer bien. Wings Garage. Trae para ti una gran variedad de deliciosas salsas para tus alitas y boneless. Acompáñalas con unas papas fritas, aros de cebolla, dedos de queso y más. Encuéntranos en 5 de Febrero y Padre Quino. Contamos con todo tipo de pago, efectivo, transferencia y pago con tarjeta. Ya sea con servicio en el lugar o pide u ordena a domicilio al 612-197-3687 y 612-228-5721. Te esperamos. En Radiante FM estamos a la vanguardia. Y ponemos para ti lo más actual del pop mundial. Sube el volumen para disfrutar con toda la energía. Radiante. ¿Tienes un auto chocolate? Nacionalízalo. ¿Sabías que al regularizar tu auto, obtienes placas nacionales y con ello, muchos beneficios? Puedes venderlo en toda la República Mexicana y asegurarlo para que en caso de percances, tu patrimonio no se derrita. Regularizar es nacionalizar. ¿Ya ves que te conviene? Gobierno del Estado. Baja California Sur. ¡Nos une! La mayoría de los accidentes vehiculares se producen por exceso de velocidad. Respeta los límites. Maneja con precaución. Usa el cinturón de seguridad. Y por ningún motivo manipules tu celular. Un mensaje puede esperar. No pongas en peligro tu vida, ni la de los demás. Ayuntamiento de Los Cabos. Gobierno con sentido humano. Radiante FM. Radiante FM. Una razón más para ser feliz. ¡Nos une! Ya estamos de vuelta en El Mangle con Jesús Taylor García. Bueno, como siempre, saludos a Helen García, a Chuita Rojas, a Felipe Benítez, a Leticia Barrera, a Don Darío, que ya por ahí creímos, a Cury Hernández también. Por supuesto, la gente que nos está observando a través del Facebook y usted que nos sigue a través de la radio. Vámonos a esto de rueda de prensa del señor Procurador Daniel de la Rosa, Procurador de Justicia en el Estado de Baja California Sur. Un hombre que llegó cuando los tiempos eran complicados. Recuerdo cuando se presenta ante el Congreso del Estado, no daban tres pesos por el caballero. Pero bueno, con trabajo empezó a hacer lo suyo, ¿no? Porque la Procurador era parte de un esquema. Claro. No era la totalidad. Hoy vive condiciones y circunstancias. Dio la radiografía, los números, las personas desaparecidas. Se encuentran, por cierto, a la dama que estaba extraviada. Y bueno, dio estadísticas las cuales consideran no, pues, están en los primeros lugares Baja California Sur de tranquilidad. No sabemos si de tranquilidad o de temor a denunciar. Sí. O de temor a denunciar. Porque el mismo gobernador lo dijo, que no hay denuncias. No hay denuncias que se conozcan. Entonces, tanto las mujeres víctimas en Baja California Sur están muy carentes de asomarse con las autoridades. Lo vivimos hace unos meses con las denuncias de las mujeres de la SEP acosadas. Ellas mismas narraban que las traían de edificio en edificio, pero no avanzaban los temas. Y vuelven a revivir, lo que le llaman revictimizar, cuando las vuelven a decir. Entonces, por eso se aíslan o se van y no denuncian ante las autoridades correspondientes por este tipo de situaciones, ¿no? Ayer le preguntaron al gobernador el tema de la extorsión y dice el gobernador, no tenemos ninguna denuncia. Pues sería cuestión de ver más allá de la nariz y salir en la capital del estado, en la ciudad de La Paz. A las diez y media, once, señor gobernador, trate usted de comprar una cerveza. Una cerveza trate de comprar en algún establecimiento. Y va usted a saber lo que le van a decir y le van a comentar. Y va a salir de dudas, salga tantito de su oficina, bájese del carro para no saludar a los cuates. Pregúntele al pueblo, porque si no le va a pasar lo mismo que le está pasando a la señora Milena Quiroja, quien nada más escucha a los cuates. Pero bueno, vamos a esto. Lupita le preguntó al señor procurador respecto si existen o no denuncias en contra de exfuncionarios, los de la administración de Carlos Mendoza Davis. Esto contesta el señor procurador. Bueno, miren, en el caso de denuncias que hayamos recibido, porque eso es en base a investigaciones, primero administrativas, de un procedimiento administrativo que se lleva en la Contraloría General del Estado. Y ya después, bueno, se presentan, sí, hay denuncias ya de que se tenga que atender de carácter penal. Entonces, las que hemos recibido nosotros es una del Instituto de Vivienda, que prácticamente esa ya está judicializada. Es la que hemos recibido hasta este momento, ¿no?, en el torno a investigaciones de esa naturaleza. Nunca pide el señor procurador que depende del área administrativa de cada dependencia, turnarla a la Contraloría. Posteriormente tendría que ser lo propio la Contraloría ante la Procuraduría de Justicia, y ahí es donde se analiza, se investiga el caso, y si procede, se judicializa. Solamente existe un caso del INVI, pero no descarta que haya más. Sí, se habla, en pasillos se habla de hasta posibles seis, ¿no?, seis. Seis, siete, sí. Pero, pues ahí está el procurador, siendo lo que no, que solamente hasta el momento hay una. Si hay más, pues se conducirá a lo pronto cuando venga a mis manos. Mientras, pues siguen ahí en el área administrativa, como que esperando. A ver si se animan o no se animan. A ver si, exactamente, a ver si se animan o no se animan a pasarla. Es correcto. Pero, bien, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sí hay tema ahí en la Procuraduría. Mucho, mucho tema. Hay tema de ese renglón, nada más que le están tapando el ojo al macho. Sí. Habla hasta donde aguanta. Yo creo que si se pone más la credibilidad y todo eso, van a recurrir a ese concepto. A la vieja confiable. Sí, sí, sí. Buscar culpables y tratar de... Van a traer eso del milo y los oye para acá. Algo, algo así. Sí. Un chivo expiatorio. Exactamente. Que haya ruido y se jale la marca. Una cortina de humo porque estas no están funcionando. El avión Madrid no funcionó. No funcionó. Como ni las camionetas, ni la casa del gobierno. Ni las pipas, ni la casa del gobierno. Ni nada de eso. Caimancito. Hay muchas cosas que no están funcionando. Queremos vender la más cara, dijo, de la casa de aquí. Sí. Bueno, qué idea. Vamos a cerrar con esto el tema del agua. En este caso, Oscar Leja hace declaraciones. Dice que van sobre el huachicoleo. No hay vuelta atrás en ese renglón y explica por qué. Hay quienes no entienden y, bueno, están fuera de la ley como por el asunto del agua aquí en los cabos. Y vamos a poner el ejemplo aquí en San Luca del huachicoleo. Se lo cortamos y empiezan a pagar de grito que ahora se llama manifestaciones, pero están fuera de la ley. Y aquí no se puede hacer nada fuera de la ley, nada más por quedar bien con unos cuantos. Pues aquí la vamos a aplicar parejo para que el agua llegue para todos. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer honor a lo que decimos. En la palabra, los hechos, pues hay bastante, pues hay que ponernos bien de acuerdo y poner a trabajar. Y cumplir lo que decimos. Hay que trabajar todo punto. Que no se apegue a eso, pues se va a ir haciendo un lado solo. Nada por presiones de querer hacer lo que no se debe hacer. Y que por años ha estado aquí en los cabos. Sobre todo, y vuelvo a lo mismo, el tema del agua. Estamos regularizando el tema del agua. De nada sirve que yo consiga 40 litros por segundo, lo mande a San José, si aquí se están robando 60. Entonces no es así. No estamos consiguiendo agua para el huachicoleo. Lo estamos consiguiendo para la población. Y lo van a notar en los próximos días. Y van a notar también presión de varios grupos, líderes que se han dedicado a lucrar con el agua y engañar a la gente. Ya estuvo suave de eso. Aquí llegamos a trabajar y a dar resultados. Pero todo conforme a derecho y conforme a la ley. Bien, trabajar y dar resultados. Y dice, va a haber protestas de grupos que se dedican a extorsionar. Sí, lo interesante aquí, Jesús, es que se dan los cambios en la delegación. Hace unas semanas, la gente de mayor confianza del alcalde Oscar Lex asume la gerencia de Homsapas y empieza a detectar cantidad de tomas clandestinas, huachicoleo. Antes no se dieron cuenta. Ismael Piña, director de Homsapas, perteneciente a Grupo Los Cabos, no se daba cuenta que existía. ¿Por qué tuvo que llegar alguien diferente en esos cambios para darse cuenta de eso? Y decirle al alcalde, ojo, aquí tenemos una toma clandestina. Aquí también hay otra. Increíble. Conseguimos 40 litros y se roban 60. Así está, me exageran. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Claro, claro. Y ahí en el municipio de Los Cabos, sobre todo en Cabo San Lucas, se está dando, bueno, se está descubriendo mucho huachicoleo, muchas tomas clandestinas. Pero pues el alcalde promete resolverlo en un par de semanas y de ahí restablecer de manera periódica ya los tandeos. Es que se dieron cuenta que no estaba alcanzando el agua. Y estaban metiéndole más a la red. Y entonces fue cuando empezaron a buscar por qué si tenemos más pozos, más agua, clausuramos este pozo, ya lo metimos a la red, ¿por qué no nos alcanza para poder dotar más pipas? Pues ya se dieron cuenta por qué. Y 24-7 tenían las tomas clandestinas, agua potable. Imagínate. Imagínate otra gente un mes y no. Que también en colonias populares también encontraron ahí el... Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Están dando parejos? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, por lo menos aquí se hace algo. En La Paz seguimos en el tema de que la Coca-Cola nos regale 10.000 litros y que ya... Dos pipas. Dos pipas nada más. Que ya nos van a mandar más agua, etcétera. Pero el problema sigue creciendo. Y bueno, sales de nueva cuenta en el discurso y dices, ya, ya surtimos 108 colonias. Entonces, pues tal vez en el documento, en el papel, en la versión, en lo que te dicen. Pero en los hechos, sale y compruébalo, ¿no? Sacaron en redes sociales personas diciendo, yo ya tengo agua en tal colonia, en Olas Altas. Vi que sacaron así como... intentaron como contrarrestar. Como alguna estrategia, ¿verdad? Una estrategia, pero muy mal hecha. Inclusive hay una señora que está derramando el agua. Sí, miren si la agua la está tirando. Y la está tirando y la gente le golpea en redes sociales. Sí, sí, sí. Sí, muy mal. Muy mal y lamentable. Pero pues son las estrategias. Las estrategias. Bueno, está intentando algo. José Francisco Sánchez Esquivel. Buenas noches, un saludo. Esta gente, incluida el director de transporte municipal de transporte, nos trae en jaque a todos. Desde la gente de obra, transportadoras, Ubers, se ponen de cacería y nos asaltan parejo. Parejo. Yo fui víctima de esta gente, de estos inspectores. Habla de los inspectores municipales. Es lo malo de poner compadres y parientes, dice. Bueno, estos son los cabos. Jesús Antonio Contanú. Ya, Jesús, me vas a meter en un broncón. Saludos cordiales, dice a nosotros. Que le den una suburbana a los chayoteros que defienden tanto al gobernador y a Milena. Pues mira. No, porque no corren riesgo. No lo necesitan. No, no, no. El otro y el otro. Bueno, vamos a tratar el tema de comunicación social. Lo comentamos con Elías Medina. Luis Puga. Y el tema de que estoy saliendo por la tangente, pues. O sea, sí. Vamos a tratar el tema en la mesa el viernes. Ahí cada quien va a dar su punto de vista respecto a las estrategias. No solamente a nivel estatal. Podemos abordar lo municipal, ¿no? Claro, por supuesto. Y cada quien tendrá su punto de vista. Y mira que hay que hablar y recortar ahí. Ahí tendremos la oportunidad de comentar estos temas, ¿no? Porque, bueno, es complejo el escenario de los medios de comunicación. Más ahora. Sí. Más ahora que está. Oye, el señor presidente nos preguntaba también por acá. Pues pone la canción de Chicoche, ¿no? Sí. ¿Quién pompo? Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Mira cómo está temblando. Se refiere a una. Pero creo que se orientó, fíjate, los medios de comunicación. Yo escuché la mañana y el señor presidente decía. Hay un grupo, los que siempre dice él, los malosos, los, bueno, en fin. Los liberales. Los liberales, los que están ahí, sirviendo al poder que estaba aquí, etcétera. Que magnifican, dice el señor presidente, la solicitud que hace de revisión el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica en torno al Tratado de Libre Comercio por la producción de energías. Ok. Entonces, dice, es un apartado que existe en el Tratado de Libre Comercio. Tienen todo el derecho a hacerlo y nosotros a explicarlo. Punto. Pero acá ahí se lo magnifican y lo ponen como si fuera jazz. Van a venir por, ¿no? Y de ahí sale el señor presidente y pone la canción de su paisano, dice Chicoche, que ya es finado Chicoche, ¿no? Y la crisis se llama, ¿no? Y bueno, sale la canción de Uy, qué miedo. Yo así la vi. No es que se lo haya dicho al gobierno norteamericano, ¿no? No, 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 se lo dice a los grupos. Al grupo. Claro, claro, al interior. Así como él es directo de los días, los de esos grupos están totalmente identificados y hay un fuego cruzado en este país, que quién sabe que va a salir ganando. Yo creo que ninguno de los dos, ¿eh? No. Ninguno de los dos. Pero yo por lo menos lo entendí de esa manera. Por eso pone en la mañanera, que va a decir, se hace el señor presidente, el tema de Chicoche y la crisis, ¿no? Del Uy, qué miedo. Estoy temblando, ¿no? Pero siempre hizo hincapié en que no era el gobierno norteamericano. No, no, no. Como el hombre, pues. No, no, pues no. Si así no lo invitaron al Congreso, no lo salieron a recibir, no lo hospedaron ahí, le suspendieron, ah, tú escribiste esa razón, ¿no? Sí. ¿Cómo es todo eso? ¿Le suspendieron un desayuno? Un desayuno, se fue. Bueno, había quedado, mandaron la invitación a los medios de comunicación a nivel nacional sobre el desayuno que iba a tener con Biden al otro día de su arribo. Y, este, y no. Después lo canceló porque Biden ya había salido de Israel. A Israel. Entonces lo dejó plantado en el desayuno. Imagínate. ¿Cómo puede ser? Es que también, pues, hombre, te voy a tumbar la estatua de la libertad y aquello y el otro. Brozo lo ejemplificó muy bien en su parodia. ¿No? Sí. Bueno, señor Salasú, nos despedimos. Nos queda tiempo solamente para eso. Este, agradecerte por la invitación. Saludos a todo el auditorio que nos escuchó, a los que nos vieron a través de una hora, su paciencia, su participación. Saludos a Jorge. Y nos vemos el viernes. Mañana nos enlazamos telefónicamente, pero nos vemos el viernes. Me parece muy bien, cordialmente invitado. También estará Elías Medina, también estará Luis Puga en ese análisis de temas diversos. ¿Qué temas va a haber? A ver, otra vez. Pues, caramba, hay temas. Dímelo otra vez, por favor. ¿Qué temas? Bueno, muchas gracias por su atención. Pásenla muy bien. Gracias a la gente de La Paz que estuvo en producción. Muy amable, Jorge. Eres muy amable. Con permiso, buenas noches. ¿Cómo que? Te esperamos mañana para seguir compartiendo opiniones de lo acontecido en Baja California Sur. Esto fue El Mangle, con la conducción de Jesús Taylor García. XHP SJC, Radiante, ochenta y nueve punto uno. Transmitiendo con tres mil watts de potencia desde sus estudios en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista. Código postal, veintitrés cuatrocientos. San José del Cabo, Baja California Sur, México. Radiante FM, un concepto radiofónico de CPS Media.